Bueno, todo comienza desde 1982, cuando siendo consejero de la preparatoria número 1, me invitaron a escuchar una plática de Pablo Emilio Madero, pero entonces era el candidato a la presidencia de la república. De forma curiosa me dijeron que se le hubiera suspendido, pero entiendo que no era así, me queré escucharlo, me gustó mucho la plática y decidí apoyarlos de tal manera que mi primera actividad fue reciclar propaganda, y digo reciclar propaganda porque como los candidatos eran los mismos, pues nada más sabía cambiar la fecha y el distrito y ya funcionaba. Así empecé hasta que fui evolucionando, fui candidato a séptimo regidor la primera vez en 1985, en el 87 fui candidato a quinto regidor, ya iba escalando, y en 1990 me convierto en el candidato a primer regidor, una planilla que encabezaba Noé Aguilar Tinajero, pero en 1988 resulta que conociendo a Maquillo y a Jesús González Ismael, yo quería votar por uno de los candidatos, y me dijeron que no podía hacerlo porque tenía que tener una credencial del PAN. Entonces la verdad para mí era contradictorio, porque yo era representante del PAN en el Registro Federal de Electores y pues tomaba decisiones a nombre del PAN sin ser militante. Entonces decidí afiliarme, no sabía que se tenía que tomar un curso, el curso me lo dieron en un cassette, recuerdo, y con un grupo de amigos empezamos a formar el primer comité directivo municipal del Partido Acción Nacional aquí en Toluca. Yo en ese entonces era secretario de procesos electorales, me invitan unos años después a formar parte de la dirigencia juvenil que lo encabezaba Gonzalo Larcón y pues va evolucionando hasta que me convierto por primera vez en secretario de organización. Yo recibí, había, imagínense ustedes, cuando como secretario de organización de 31 comités municipales, entregarlo con cerca de 85 comités municipales debidamente establecidos. Entonces me convierto así, pues ya en el secretario de organización por primera vez me toca impulsar la campaña de Luis Felipe Bravo en 1993. Y bueno, la verdad es que también se pierde en la elección, se fue modificando, comprendí que un día alguien me hizo trampa para que no pudiera ser diputado local, que era lo que yo quería. Me decepcionó mucho y de alguna forma, de la manera activa que estaba, pasé un poco a reservar. Mira, parto de un hecho que alguna vez lo aprendí, leí de Winston Churchill, donde él señalaba que aquí yace un hombre que supo rodearse de personas más capaces de él. Yo diría que hay dos formas de destacar en la vida. Uno de ellos tiene que ver con rodearse de personas menos capaces que uno, para que uno sobresalga entre las personas menos capaces. Y la otra es justamente de rodearse de personas más capaces que uno, que es la que me gusta. Entonces siempre yo le diría que así, si me lo permiten, una especie de don divino. Es decir, de platicar brevemente con alguna persona y saber si esa persona tiene las características, el potencial para poderse desarrollar. Entonces a mí me da mucho gusto, la verdad, conocer a muchas personas cuyas características me ha tocado impulsar. Yo quiero que eso, que está en la sociedad, que quieren una oportunidad, seguirselas brindando en el Partido de Acción Nacional. Me ha tocado a veces a muchos amigos, compañeros que conocí hace algunos años. Podría decir, por ejemplo, a Angélica Moya, que ahora es presidenta municipal por segunda ocasión. Ana Arasar, que alguna vez colaboró conmigo en la presidencia municipal. Podría decir a Jaime López, que lo encontré en el Tecnológico de Monterrey. A Gerardo Lamas, que me acompañó alguna vez en una contienda a la presidencia municipal como regidor. Al mismo Juan Rodolfo Sánchez, que fue ya dos veces alcalde. Gerardo Pliego. Muchísimas personas. La verdad es que no quisiera yo poner muchas más personas, pero la verdad es que me encanta reunirme con personas, me encanta platicar con ellas y en ello descubrir el potencial para que a su vez pueda uno. Yo creo que es mi misión en la vida poder encontrar estas personas y seguir siendo su amigo, porque vale la pena que seguimos siendo amigos independientemente de donde quiera que estén. No me gusta ser enemigos y me gusta siempre tener la cordialidad y la amistad, aunque tal vez no tanto la comunicación, pero sí estar con la satisfacción de conocer a buenas personas y a buenos seres humanos. Bueno, yo tengo muy presente que las personas o las oportunidades solamente se le dan a aquello que está preparado para hacer. Cuando fui regidor tomé mi primer diplomado en la Universidad Iberoamericana sobre Administración Municipal. Unos años después, en el ITAM, tomé mi primer diplomado en mercadotecnia política. Es decir, que había que prepararse tanto en administración como en política pública, que son dos de las pasiones en mi vida. Eso me ha dado la oportunidad de ser regidor, de ser diputado local en dos ocasiones, de ser diputado federal, de ser el coordinador de delegados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de tener, de concluir una especialidad en políticas públicas en el ITAM, de ser maestro en Administración Pública y Política Pública por el TEC de Monterrey, de terminar el máster en Comunicación y Mercadotecnia Política de la Universidad Internacional de La Rioja. Pero lo más importante es que se puede innovar las cosas, que escuchando las personas también puedes hacer cosas. Mucho de lo que me tocó hacer en la Administración Municipal de Toluca fue innovar la manera en cómo se trataba a las personas, en que el humanismo se podía hacer realidad justamente como gobierno. Le puedo decir que con recursos propios, obras significativas, como fue toda la adecuación geométrica de la maquinita, donde ahí lo ve, algo que yo le llamo la puerta del cambio, así se le denominó por el cabildo la puerta del cambio. Todo es una gran adecuación que se hizo 100% con recursos municipales, más de 2 millones de metros cuadrados de pavimentaciones, más de 122 aulas que se construyeron, 78 módulos sanitarios. Imagínense que en la parte del presupuesto el 50% se destinaba a desarrollo y obras públicas. Esto que le estoy diciendo es inusitado para los municipios de México. Normalmente destinan el 10, el 12% a obras públicas. Nosotros llegamos a destinar el 50% de los recursos. Para la seguridad, por ejemplo, el primer centro de servicios de emergencias se llamaba para nosotros 060, para que desde tu teléfono poder marcar y en la computadora aparecía justamente de dónde me estabas marcando. Sé que hoy puede funcionar el 911. Nada más que nosotros lo hicimos hace 23 años. Estoy hablando de la prehistoria prácticamente para la tecnología existente en ese momento. O el servicio 072, que mediante una llamada telefónica nosotros nos comprometíamos a reparar algunos de los servicios, incluso en 24 horas, como las fugas de agua o el cambio de lámparas o recoger la basura o tapar los baches en 24 horas, que era nuestro reto. Muchos serían los logros. Por ejemplo, te podría decir como diputado federal también presentar una iniciativa que tiene que ver con la ley de aguas a nivel nacional que existe en nuestro país. Una iniciativa que presenté. O bien, por ejemplo, la primera ley de desarrollo social existente en nuestro país fue justo ir, por ejemplo, participar como diputado federal en la comisión, en la diputación permanente. En la comisión permanente es verdad impresionante porque tuve 38 intervenciones en la tribuna. Por ejemplo, que en la tribuna más alta del país, que es todo siempre un honor. Por ejemplo, ahora que recientemente vimos un accidente de las minas, bueno, como coordinador de delegados me tocaba justamente atender problemas como estos de la seguridad de higiene en el trabajo en las 32 entidades federativas. Desgraciadamente se establece que estos accidentes suceden por mal operación de las minas y asumiendo la plena responsabilidad junto con el secretario fue posible que se instrumentara la norma oficial mexicana justamente para salvaguardar los derechos y la vida de las personas que trabajan en las minas de carbón fundamentalmente. En fin, la verdad, las inspecciones que se hacían en ese entonces totalmente digitales que es para bien todo un logro o el portal del empleo. En fin, muchos logros muy satisfechos de lo que en todo caso lo que hoy puedo decir es que el que da razón del camino, el que da razón del camino, andado lo tiene. Y a mí me ha tocado andar mucho, tener muchos amigos y quiero seguir teniendo amigos y tener muchos más logros porque estoy seguro que los jóvenes, las mujeres merecen mejores oportunidades de seguir trabajando y construyendo su propio destino con su talento, su capacidad y su imaginación. Bueno, en primer lugar, necesita renovarse. La verdad es que conforme ha ido evolucionando el tiempo, hemos tal vez hasta, siento yo en algunas ocasiones, perdido el rumbo de cuál era el destino de Acción Nacional. Pero el destino es mucho más allá que obtener el gobierno. Es, por supuesto, la manera más fácil obteniendo el gobierno poder realizar esos cambios. Pero este humanismo, yo suelo decir que entre los tecnócratas y los populistas debe estar el humanismo, es decir, la filosofía del Partido Acción Nacional, poniendo en el centro de atención a la dignidad de la persona humana. Y esto es posible realizarlo. Desde el gobierno es mucho más fácil para que la subsidiariedad, la forma en cómo puedo ayudar, puede ayudar una persona a otra, a su semejante. Puede ser solidario para unir voluntades y construir mejores oportunidades. Me parece que el destino está claro. No es brega de un tiempo, de un momento, es brega de eternidad. Y en ese sentido me parece que hoy la filosofía, el único partido que puede oponerse realmente al populismo es justamente el Partido Acción Nacional. Y necesitamos, primero, en unidad, la primera propuesta, como si fueran las bases significativas de lo que se quiere construir en Toluca, es la unidad. Esta me parece la parte central y fundamental. En unidad se puede hacer mucho más, pero tiene que darse a través de la generosidad de anteponer los intereses del bien común por encima de los particulares. El segundo elemento que tiene que darse tiene que ver con la capacidad de liderazgo, porque yo estoy seguro de que cada panista que ha conocido la doctrina de acción nacional la tiene en su alma y en su corazón, pero falta el impulso para poderlo desarrollar. Ese líder, yo me estoy comprometiendo a que esa semilla del humanismo fructifique y pueda rendirle frutos, no solamente a un partido, sino a la ciudad en términos generales. Después de ello, tenemos nosotros establecidos cinco grandes actividades. Una de ellas tiene que ver desde prepararse para ser gobierno, que es una parte fundamental. La otra tiene que ver con el fortalecimiento estratégico, tiene que ver que prepararse para la victoria electoral, tiene que ver con la vinculación que obligadamente tenemos que tener con la necesidad. Y finalmente, todo esto, como si fuera un gran paraguas, tienen que costumirse las nuevas candidaturas, justamente con caras nuevas, con no tener cola que le pisen, como luego suele decirse, con tener siempre temas importantes, de abanderar las causas. ¿Cuál es la causa que estamos abanderando? La verdad es que se va perdiendo en el tiempo y que justamente cuando perdemos la causa, extraviamos el rumbo y ya no sabemos hacia dónde vamos. Si empezamos a abanderar pequeñas causas, pequeñas causas, porque eso nos va a hacer que si yo cambio, todo el mundo puede cambiar, pero primero debo empezar por mí mismo, por mi comunidad. Esas pequeñas causas deben convertirse en las grandes causas que Acción Nacional tenga en la colonia, en el barrio, en la sección electoral y en el municipio.